Es anticonstitucional. En algún momento saldrán los reclamos oficiales y se generará un problema mayor. Eso es por la ineptitud del MES de poder entender de que para tener una buena seguridad hay que pagar bien. Y hay que pagar lo adecuado, ¿no? Y no generar las dificultades que genera el mismo MES con su norma. Por ejemplo, una cosa que de repente sale del tema, pero es la rutina. No estamos hablando ni del BRAE, ni del sueldo de la policía. Los viáticos normales que le pagan a uno cuando viaja en comisión de servicio a cualquier parte del país. Hay oficiales de la Fuerza Armada en este momento que han tenido que comprarse sus pasajes para viajar porque no se pudo comprar por problemas administrativos y le dijeron que se los iban a reintegrar. Ha pasado en algunos casos más de un año y no les reintegran hasta la fecha. ¿Por qué? Por alguna ineptitud de algún funcionario del MES o de la PCM que no firma las resoluciones que corresponden. A ese nivel de abuso se está trabajando en este momento. Realmente resulta preocupante, pero a mí me inquieta mucho lo que se esté incubando, repito lo que decías en un momento, se esté incubando dentro del militar, del aviador, del marino, del policía, que siente esto y que seguramente casos como el que acaba de contar deben replicarse en otros oficiales y suboficiales. ¿En qué va a terminar? Bueno, en algo malo no va a terminar, en nada bueno definitivamente. O la gente decide irse de baja y dice esto no es conmigo, o hace otro tipo de reclamos. Esto no se puede mantener en el tiempo, es insostenible. Y eso debe entenderlo el gobierno, debe entenderlo el Congreso, debe entenderlo el ministro de Economía, que paro oculto. No da la cara en estas cosas, nunca ha querido discutir, quiere imponer su norma. Él vive en una democracia, no en una dictadura. Eso tiene que entenderlo. No lo ha entendido hasta la fecha. Y el país vive, sigue la ola y va caminando por ahí tranquilo, y se olvida de que la seguridad, el desarrollo, todo está basado en lo que las fuerzas armadas han hecho en los últimos años. ¿Qué sería lo conveniente para usted? No regresar al modelo anterior, sino discutir una reforma integral. Discutir lo que se planteó, que no se ha hecho. O sea, la Fuerza Armada tenía un planteamiento técnico que vino elaborándose del 2007 hasta la fecha, y se fue mejorando en el tiempo. Ah, hay un plan de la Fuerza Armada. Hay un planteamiento para lo que es la revolución. ¿Por qué no se ha considerado? Porque ni siquiera lo han querido escuchar. Era aplicado de manera correcta, uniforme para todos, y tampoco era un gran incremento. Creo que en algunos casos debía ser menor al final que esto no lo ha. El ministro Castilla no ha querido escuchar. No lo ha querido escuchar, no lo ha visto y lo conoce perfectamente. Porque no es de un día. La meta de ellos era anular la pensión renovable. Trató de hacerlo durante todo el gobierno de Alan García y no pudieron. Y lo han logrado con este gobierno. Eliminó la pensión renovable. Cambió el sistema de pensiones para el futuro. Partió a la Fuerza Armada. La quebró. Esa es la realidad. Porque al final vamos a tener serios problemas de captación, no solamente de reclutas, sino de oficiales y personales subalternos para servir. Siguiendo el ejemplo que comentábamos en el bloque anterior, un mayor de la Marina o del Ejército gana 3.000 soles, bruto, neto 2.100. ¿Con cuánto se cumpla? ¿Con cuánto se retira? Después de 30 años, el 30% de lo que está ganando en actividad. Si cumple los 30 años de servicio. Si cumple 30 años de servicio, va a recibir el 30% de lo que ganaba en actividad. El sueldo más alto. Del sueldo que ganaba él en actividad. El promedio de los últimos 60 meses de su sueldo. ¿Estamos hablando de una bicoca? Ah, pues sí. Eso es lo que se ha logrado con bombos y platillos que han dado la gran ley de reforma del Sistema Pesional de la Fuerza Armada. Es una burla, como se lo digo. Pero eso no son... ¿Cuánto es el 30%? Estamos hablando de... 1.000 soles, 1.200 soles. 1.000 soles, claro, el tercio. 1.000 soles. Y de lo que sea en el futuro, porque van a pasar 30 años. ¿Una pensión mensual de 1.000 soles? Aproximadamente para los grados medios, más o menos. ¿Y para los grados años? Que lleguen a 30 años. Depende de la escala de cada grado. Podríamos estar hablando de 3.000 soles, una cosa así. Pasa también con... Por ejemplo, yo... Se me ocurren los pilotos, ¿no? Que varios de ellos finalmente se van a trabajar a la... Se van a la empresa privada, ¿no? Claro. La Fuerza Armada tiene una virtud y un defecto, pero es una virtud al final. Que es una estructura piramidal. O sea, prepara a mucha gente y cuando llega a grado el capitán de frata, o sea, con 20 años de servicio, antes de ser pensionables, la gente comienza a irse porque sabe que no va... O sea, la pirámide se ajusta, las normas son más estrictas y no todos van a ascender. Entonces, esa gente sabe, está bien preparada y se va a trabajar a la calle, ¿no? O sea, es una manera de salir de la institución y se van bien pagados a la calle. Pero los que siguen, o sea, la pirámide se va achicando, cada vez son menos en la parte más alta, esos van a quedarse toda su vida en la Fuerza Armada y es a los que debe apuntarse esta reforma salarial, ¿no? Claro. Para que la carrera tenga futuro y hay una expectativa de vida dentro de la carrera. Eso el MES lo sabe perfectamente. Es la única estructura en todo el país que funciona así. O sea, favorece cualquier tipo de incremento y de escala salarial adecuada. Nosotros hemos insistido frecuentemente en contactar a un funcionario del MEF, a alguien importante en el MEF, el viceministro, ya quisiéramos nosotros tener al ministro, pero ha sido imposible. ¿Usted plantearía esta mañana poder tener un intercambio de ideas en este sillón, en este estudio, para aclarar bien la situación y poder, en todo caso, que el MEF recoja las propuestas de la Fuerza Armada? ¿O un debate, una polémica? ¿La plantearía usted esta mañana? Encantado de plantearla de esa manera. Me encantaría poder discutir con los funcionarios del MEF, con el ministro, si quiere, que no da la cara en estas cosas. Y que diga claramente cuál es su objetivo político final. ¿Desaparecer las Fuerzas Armadas o hacerlas mediocres? ¿Qué es lo que quiere hacer? Porque con lo que está pagando, que pregunte cuánto le paga a su chofer. O cuánto le paga al portero que son trabajos dignos, pero que no tienen la capacitación profesional que tiene un miembro de las Fuerzas Armadas. Y se van a caer de espaldas. Bueno, ya está hecho el planteamiento. El almirante Jorge Montoya está dispuesto a debatir, a polemizar, a intercambiar puntos de vista, conocimientos, propuestas, con un funcionario del MEF. Si es el ministro, mejor. Y este estudio podría servir de plataforma para que se llegue a un consenso. Acá no queremos que la gente se pelee ni pelear por pelear. Acá lo que queremos es que, por lo menos en este caso, la Fuerza Armada salga satisfecha a combatir el crimen, el mal, el enemigo. Porque el enemigo ahora está en el Brahe. Entonces, si la Fuerza Armada va con ese ánimo, por los suelos, a combatir a Gabriel, ¿con qué ganas lo va a hacer? No lo va a hacer sin ningún estímulo. Y menos con las cosas que le están pasando. Gracias al almirante por venir. Gracias al almirante. El almirante Jorge Montoya siempre tan elocuente, tan claro, en un tema que nos debe importar a todos y al que debemos prestarle la atención. No es un juego. Se trata de la Fuerza Armada de nuestro país.